... Bien, las imágenes que van a ver son todas o casi todas de las cuales ustedes saben que esa realidad de asesinatos sistemáticos de mujeres sin respuesta institucional es pues una pandemia como decíamos ayer pero en todo caso parece que en realidad se dio una situación crítica o se sigue hablando de esa situación y ahí se produjo en este área, en este resto la primera reacción de las organizaciones, casi todas de mujeres, integradas con mujeres y las fotografías son bastante ilustrativas al respecto y es por eso que esas compañeras que han avanzado bastante en el trabajo de concientización han ofrecido esa manera gráfica de expresar la protesta de la cual tenemos una muestra en esta sala pero que empezó allí hace aproximadamente entre 10 y 15 años en Ciudad Juárez, pero para que nos hagamos una idea de la realidad del fenómeno que enfrentamos fueron asesinadas 400 mujeres en 10 años en Guatemala se asesinan 700 cada año y aunque Ciudad Juárez parece solo una ciudad no es un país es una ciudad como un millón y medio, casi dos millones de habitantes en todo caso el índice de asesinatos de mujeres en cuanto a malas es infinitamente más grave sin embargo el índice de la conciencia de las mujeres o en general de toda la sociedad es infinitamente menor la exposición tiene muy telegráficamente dos aspectos el teórico y el práctico el teórico se refiere a un concepto que nos viene no solamente de la convención que ha sido mencionada por quien me ha prescribido en el uso de la palabra la convención de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer sino la interpretación que de esa convención ha venido haciendo a través de sus recomendaciones el comité de la ciudad tan importante o más en cuanto al desarrollo y a la aplicación la implementación de la convención las interpretaciones del comité que quizá la convención misma que en todo caso está dando pocos resultados porque es poco implementada México se hizo un estudio de por qué después de 10 años de ratificación de la convención la situación de las mujeres no había mejorado sustancialmente y había quien señalaba es que la convención es fallida un grupo de expertos que fue un estudio llegó a la conclusión demostrada de que apenas se había implementado un 25% de manera que el problema no era la convención misma sino la falta de implementación y eso es sistemático en todos los instrumentos legislativos de los que dotamos a las sociedades humanas que a veces son excelentes pero que no se aplican y no aplicándose quedándose en los despachos o en las librerías de los juristas tienen muy poquita utilidad para proteger a la gente pero yendo muy de prisa la convención define la discriminación como distinción exclusión o restricción basada en el sexo esa distinción exclusión o restricción priva a las mujeres del efectivo disfrute de sus derechos fundamentales y además lo hace en todas las áreas de la vida humana en lo político en lo económico social cultural civil etc. esas imágenes como les digo son de protesta de organizaciones de actividades de difusión del problema como les digo igual que en esta sala se ve muy poco claro que son casi dos mujeres y ese sería el primer problema que habría que empezar a atender y hacer posible resolver el siguiente tema esas son algunas de las más importantes recomendaciones que se refiere a la violencia algunas la 5 la 6 la 12 la 21 la 23 la 24 que abordan otros aspectos toman más o menos en cuenta de manera cobrada la cuestión de la violencia pero la más importante sobre la que quisiéramos detenernos que ha sido ya mencionada pero me parece que contiene la ecuación sin cuya comprensión no hay orgullo sobre lo siguiente para atender no solo en Mesoamerica sino en toda la región cómo estamos siguiendo es esta la recomendación 19 en 1992 el comité de la TDA examinando toda su experiencia y la implementación más o menos adaptada que la convención llevaba en los años de su vida señaló que la violencia contra la mujer es discriminación trasé basada en el estatus y básicamente instrumental destinada a perpetuar una situación de dominación discriminación per se significa que a diferencia de otros grupos humanos vulnerables que están siendo objeto de una específica modalidad de violencia que puede ser corregida en función de lo que esos grupos o los integrantes de esos grupos hacen o dejan de hacer en el caso de las mujeres no hay remedio como en el caso de los indígenas como en el caso de los niños porque la discriminación se produce por lo que la mujer es por ser mujer y por lo tanto es una circunstancia que le acompaña y que no puede modificar la tragedia de la violencia de género y así tenemos que entenderlo es porque la mujer sufre esa violencia por ser mujer uno puede cumplir violencia por pertenecer a un sindicato no sería lo deseable pero puede dejar de pertenecer al sindicato pero uno no puede dejar de ser mujer como no puede dejar de ser indígena y solo el tiempo corrige dejar de ser niño pero además está basada en el estatus y ese estatus es estatus de dominación las mujeres tradicionalmente tienen un papel subordinado al varón y la violencia se dirige contra ellas para perpetuar esa situación para mantener ese estatus es una violencia reactiva o bien se ejerce digamos la violencia de mantenimiento que mantiene a la mujer sometida o bien se ejerce la violencia de reacción contra la mujer que se atreve a combatir ese estatus a liberarse a emanciparse y a disfrutar más y mejor sus derechos y él esa es la ecuación por tanto cuanto más aumentan las libertades económicas políticas y sociales de que la mujer disfruta disminuye la discriminación que padece pero conforme disminuye la discriminación aumenta la violencia y esa violencia reactiva que pretende retener a la mujer en esa situación de esclavitud social política económica por supuesto sexual por lo tanto la violencia y esto es lo que tenemos que entender es discriminación y la discriminación es violencia no son causa o efecto son manifestaciones de un mismo problema la discriminación en sí misma es generada la violencia la violencia es en sí misma la forma más enérgica de discriminación y en ambos casos se trata de un esfuerzo de los varones agresores para mantener ese estatus quo con perpetuidad siguiente ¿cuál es la situación por cuantificar un poco en Mesoamérica de las muertes violentas de mujeres? siguiente estos son los datos aunque no son particularmente los que son de los 2005 responden bastante a la realidad y la situación no deja de empeorar para que ustedes se hagan esa idea la peor cuantitativamente de las situaciones se produce en México y en El Salvador pero la tercera en toda la región en cuanto a gravedad es la de Guatemala insisto empeorando siguiente la evolución en los últimos años entre 2003 y 2005 es que se pasó de 416 mujeres asesinadas de 497 a 600 pero en el último año en 2008 fueron más de 700 de manera que es una tendencia imparable al ascenso sólo explicable por la falta de respuesta de las autoridades el ciclo de la impunidad es el ciclo de la falta de reacción que deja al asesino en la calle en la disposición de seguir matando y es por eso que indefectiblemente si los tribunales no hacen su tarea de proteger efectivamente a las víctimas de los delitos las víctimas no pueden dejar de optar siempre y el ejemplo de los resultados de la actuación de los tribunales no puede sino explicar esa tendencia imparable al aumento en el número de víctimas en los tres últimos años donde la estadística está completamente cerrada 2005 2006 y 2007 fueron asesinadas 1986 mujeres de esas sólo llegaron a formalizarse acusaciones por las muertes de esas mujeres en 93 casos y sólo fueron condenadas 43 personas 43 asesinos y de mujeres sobre un total de casi 2000 víctimas la consecuencia es un 2,1% de éxito un 97.9% de impunidad lo abrumador de estas cifras el que el Estado haya sido capaz de proveer justicia sobre un 2% de los casos y que el 98% de los asesinos haya quedado en libertad sin ser molestados significa que hemos subvertido Gracias.